Tiene el uso de la palabra la senadora Mónica Arriola Gordillo para referirse a este tema. Tiene usted el uso de la palabra, senadora Arriola. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, al pueblo de México. Existen símbolos que identifican a todo un país, que unen a un pueblo, que cuentan historias, tradiciones, batallas y luchas. Símbolos que se conquistan con sangre y se originan en el sentimiento. Que en ellos existe tal distinción que se reconoce ante la comunidad de naciones alrededor del mundo. Los mexicanos podemos discrepar en ideologías, visiones y caminos para alcanzarlo. Sin embargo, todos guardamos con celo nuestra pertenencia a una de las culturas más apreciadas mundialmente, la nuestra. Hoy más que nunca, necesitamos motivar todas nuestras decisiones y acciones en ese sentimiento. Ese simbolismo que le da a nuestra alma una identidad, una hermandad de por vida. Una congregación que no puede sino manifestarla. En la inquebrantable unión de todas las mexicanas y mexicanos. La única forma en la que podremos superar los males que hoy afectan a nuestro país, es demostrando la fraternidad que nos distingue mundialmente, expresándole a los que han agravado al país una solidaridad indestructible. Hoy, rendimos homenaje al que se ha llamado el más sagrado de nuestros símbolos patrios. Partamos de la idea de que en ella, en nuestra bandera, se resguarda la historia, la lucha y la visión de México y de su población. Que tanto aquí en el Senado, como en Guerrero, Michoacán, Chiapas, tanto en la frontera norte y sur, tanto en escuelas como en las plazas, podemos admirar igualmente el legado que nuestras figuras históricas nos dejaron. No obstante, esta admiración conlleva una responsabilidad inherente, la de participar y luchar por el México que todos soñamos. Conocemos el esfuerzo incansable que madres y padres llevan a cabo diariamente para traer el pan, para educar a sus hijos, para encontrar empleo, para forjar futuro. Ese esfuerzo es el que nos motiva, como representantes de esta lucha, a dar batalla diaria por sus intereses, por su bienestar, por su prosperidad. Compañeras y compañeros senadores, la bandera fue estandarte de libertad y soberanía adquirida por nuestro país con el sacrificio de miles de mexicanas y mexicanos. Ahora nos toca a nosotros completar ese estandarte, para que donde se postre nuestra bandera, norte o sur, este o oeste, sea insignia de respeto a los derechos humanos, distintivo de democracia y emblema de transparencia y buen gobierno. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora.